bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo como veis antes de empezar el resurgir por el rey brujo estoy aquí en la pantalla de héroes que me voy a crear alguno haciendo caso algún suscriptor me voy a crear alguno con mi nombre y en este caso si va asociado a mi nombre tiene que ser un orco un troll seguro o sea no es que se haya un troll simplemente que me encanta el poder de destrucción que tiene un troll así que aquí está la pantalla que está el menú de héroes de cómo crear un héroe en la batalla por la tierra media 2 el resurgir del rey brujo y antes de pensar de qué es lo que voy a hacer con este juego si voy a hacer todos los mapas y no voy a hacer todos los mapas porque la campaña de acmar ya la tenéis por aquí por el canal también pues vamos a crear un par de héroes en este bueno en este día en este vídeo y vamos a empezar por crear un orco y las íbamos a ver las nuevas cosas que tiene que tiene este creador de héroes vale vamos a crear un héroe nuevo creo que aquí está la nueva que es la clase gran troll troll de las nieves y troll de las colinas vale esta sección es es nueva vamos a crear creo gran troll creo que va a poner un gran troll vamos a dar la siguiente y vamos a tunearlo un poco aquí a este troll a ver vamos a ver el casco creo que no quiero ponerlo todo cheto esto que es esto una media de niga esto es una media de niger qué pasa niger no pasa nada no pasa nada vamos a poner este voy a ponerlo todo así vamos a ver los hombros que tiene vale voy a ponerle contra más chetado contra más abulte mejor vamos al pecho que tiene solo tiene una voy a dejarle este y los brazos creo que voy a dejar este los brazos el primero a ver que no veo no veo nada este el arma vamos a ponerle creo que voy a dejar el arma de dejarle lo que no 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 si va me dijiste y si no me acordaba fijaos que he tenido héroes que me he creado héroes muchas veces de trolls en el resurgir del rey brujo y no me acordaba que el troll vale ya lo dije en la batalla por la tierra media 2 el troll cuando le da un fondazo ahí a una una tropa pues en el primer juego solo le da a una persona sabe si queda muy asqueroso le da solo solamente un soldado y ya está pero en este sí que le da a varios le da a tres o cuatro entonces voy a coger un arma bastante grande no es que le vaya a dar a más gente pero sí que voy a coger un arma importante para que un tronco no porque parece un troll normal me gusta más de algo de ataque así de es que la espada no me gusta nada esto voy a dejarle esto voy a dejarle esto vale las piernas sólo tiene esto vamos a dejarlo así y el color vamos a ver qué color le vamos a poner a todo esto que no se va a notar mucho creo yo pero vamos voy a ponerlo en rojo así en plan en plan ataque vamos vamos estaría bien que se pudiera crastear todo mucho más no sólo tipo de color y tal sé que han añadido como dos o tres armaduras más pero me creo que voy a dejarlo así en rojo vale el nombre va a ser pues muy fácil va a ser suso troll ahí está va a ser uno de mis favoritos ya veremos a ver lo que hacemos en todas las partidas con este pedazo de troll vamos a dar la siguiente aquí como sabéis siempre le dé a recomendar algún día no le daré a recomendar y miraré a ver qué le puedo hacer porque sería la armadura es que es que recomendado yo creo que es lo mejor vale creo que en recomendación es lo mejor porque no le puedo poner sólo energía por ejemplo y armadura y se queda sin salud y sin curación no sé es un poco o ponerle casi todo de curación pero en salud muy poco en energía muy poco creo que así está bastante bien vamos a la siguiente y aquí viene los poderes con lo que nos quedamos aquí minutos y minutos y minutos haciendo todo esto vale un troll a ver qué consideráis que un troll vamos a ver vamos vamos a mirarlo bien todos él recibe una mejora moderada de armadura daño y velocidad de ataque vale un troll de ataque tiene que ser fuerte vale y si tiene que ser fuerte esta magia tiene que estar pero segurísimo el troll recibe una mejora moderada en armadura daño y velocidad de ataque esto tiene que estar sí o sí y vale hay que activarlo sabéis lo que vale vale si hay que activarlo no es una habilidad pasiva fijaos esto nuevo que han puesto aquí que si no quieres comprar nada en el 1 le das no gastas dinero vale y puedes elegir el 2 esto pasaba en la batalla por la tierra media 2 vale puedes tener solamente un poder si quieres vamos a quitarlo quitamos aquí y quitamos aquí bueno pues como decía a ver este los aliados cercanos consigue una mejora al daño a la armadura durante poco tiempo bueno esto es un poco como liderazgo mejora al daño y la armadura durante poco tiempo no me interesa a ver el número 7 los aliados cercanos consigue una mejora al daño y a la armadura durante un tiempo largo no 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 creo que aquí me va a coger de momento eso vale no quiero tomar bueno pues lo voy a tener muy claro vamos a coger este y no sé si como ayuda podría ser este como ayuda con poco unas pocas hordas no lo sé ya veré de momento ahora mismo de coger otra que va a ser precisamente esto está bastante bien también el hombre puede verter el aceite durante poco tiempo y después encender un fuego lo que pasa no me veo yo corriendo por las tropas de mientras que me están dando leña y luego encender porque sabéis que recién encendido el fuego las tropas no se mueren al momento lo veo como demasiado un guarroso vale vamos a elegir las tropas vamos otra vez a seleccionar en armadura daño y velocidad de ataque perfecto vamos aquí abajo y aquí voy a coger lo siguiente el héroe hace que las unidades enemigas se acobarden capacidad pasiva y este es el que me interesa hace que las unidades enemigas huyan aterrorizadas bueno para no sé si me va a servir mucho esta aterrorizada porque sabéis que son cinco o seis segundos nada más entonces a ver hacer que las unidades enemigas se acobarden bueno causa daño grande a un héroe tampoco quiero a un héroe a un héroe el héroe salto a un lugar causando un daño medio en el área lo que voy a coger siendo un troll y vulnerable al daño durante un tiempo medio este estaría muy bien pero siendo un troll creo que sabéis que voy a coger el suelo causando un terremoto voy a coger ese ese también estaría muy 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 bien y este también pero es que no quiero tantas porque si no a ver vamos a ver vamos a seleccionar las tropas y voy a coger esta magia y ya no voy a coger absolutamente nada más ocho vale esta está a tope el terremoto veis lo que os digo ahora tengo que seleccionar o estas o el terremoto y yo creo que vamos a ver no sé no sé qué seleccionar recibe una mejora excelente en armadura daño y velocidad de ataque más tropas tampoco me va a salvar que me salga una tropa más pero sí que yo como doy golpes acordaos que lo que he dicho antes que como doy golpes y doy a tres o cuatro enemigos de una tropa vale que ahora sí que golpea si saltan tres o cuatro por el aire creo que voy a coger esta y la diez ostras la diez a ver cuánto bueno yo tengo la cinco que ya está con poca varias hordas me ayudarían un poco a varias hordas no voy a coger con varias ya está bien porque me ayudan un poco ahí a que no vayan a por mí y de mientras se me vayan cargando las magias el terremoto sí que estaría bien por ejemplo conseguirlo creo que voy a coger terremoto en el diez vale pues ya las tengo pues así se ha quedado con el número uno la furia de berserker con el número dos pedir refuerzos que lo tengo a level cinco varias hordas con el número tres terremoto level diez este que también está en el level siete que es el último también el héroe salta a un lugar causando un daño excelente de área bastante bien tengo dos de salto hordas y furia creo que esto es para mí lo mejor para querer crear un troll vamos a hacer hecho perfecto y aquí está mi héroe suso troll vale con esta me quería hacer otro héroe vamos a hacer un héroe nuevo y vamos a de aquí llamaré a alguno más porque me he visto que me interesan algunos de aquí también este por ejemplo este perdonar el troll de las nieves también me interesa pero de momento vámonos aquí a ver oriental troll enanos magos elfos vale creo que voy a coger si hacer un oriental ya tenía oriental vale voy a hacerme un un uruguay vamos a darle a siguiente vamos a vamos a tunear un poquito este uruguay lo voy a poner así un poquito rollo película como el de la película vamos a poner vamos a ver esta etiqueta está estáte quieto así hombros voy a ponerle el último que está el más cheto a verán han añadido cosas pero tampoco han añadido nada del otro mundo tampoco estáte estáte quieto estáte quieto vale voy a dejar así brazos así voy a dejar con este el arma pues bueno el arma va a dar un poco igual pero creo que voy a dejar esa que se acaba de ver ahora que buena esta escudo que raro con que con esa arma tenga normalmente son de dos manos y no no se puede coger escudo pero voy a ponerle este escudo y piernas voy a ponerle a ver a ver a ver a ver piernas vale sólo tiene dos así que lo voy a dejar así como está ahora mismo perfecto vamos a escribirle un nombre y le voy a poner que le podemos poner os acordáis de la serie de los 100 si no los más malos que nos no eran los terrestres sino que eran los segadores voy a ponerle segador y segador en italiano no segador vale lo voy a dejar en segador segador uruc para saber qué es lo que estoy creando que luego se me llena de héroes la cosa y no sé ni lo que estoy haciendo vale el color aquí un color cambia el peto y cambia y cambia todo perfecto vamos a ver cómo quedaría hubo el negro queda bastante guapo si no esto tiene que ser oscuro todo oscuro vamos pues una vez tenemos los poderes actuales de segador uruk vamos a seleccionar los que aquí es donde viene todo el mondongo vale lo que yo quiero hacer es un look que esté independiente a los demás que se valga por sí mismo vale puesto que este segador no va a poder hacer lo que va a hacer el troll vale cada hostia que dé pues se cargue 4 o 5 los soldados que tienen la tropa si lo que lo que vamos a hacer por lo que he visto también en las condiciones que tiene que tiene bastante vida y tiene bastante armadura es coger magias para que se valga por sí mismo y sea un poco más independiente así que lo primero que vamos a hacer es pedir refuerzos no lo vamos a pedir no quiero pedir refuerzos vale todo se va a basar en él vamos a coger la furia de berserker vamos a correr a coger el ataque venenoso también y estos dos ataques lo vamos a tener siempre vamos a coger esto vamos a coger esto vamos a para abajo que aquí me interesa una magia que es liderazgo por si nos acompañan porque es como sabéis a diferencia de la batalla por la tierra media 2 el resurgir del rey brujo bueno y la 2 tampoco no tiene magia lo que son los soldados y lo que son las tropas del mal no tienen magia para chetar para el liderazgo vale así como los hombres y los elfos tienen pues tienen los hombres un cuerno vale como magia de número 5 de puntos y podemos chetarnos pues estos no pueden a diferencia a lo mejor de que no salga algún héroe y tenga la capacidad de liderazgo así que a él sí que vamos a coger la capacidad de liderazgo es la única magia creo que de aquí abajo que voy a coger porque esta no me interesa y esta de matar a un héroe tampoco yo no salgo al campo de batalla para ir hacia un héroe aparte ya sabéis que cuando se llena toda la pantalla de soldados te da igual los héroes vamos vas al montón este tampoco y lo que sí que vamos a coger es para defendernos un poco nosotros vamos a lanzar unas cuantas bombas que causen daños las vamos a subir bastante creo que hasta aquí vamos a coger voy a coger también esto y aquí el level 7 también level 8 vale vamos a coger vale aquí nos quedan dos magias que es lo que voy a hacer pues vamos a seleccionar la furia berserker para que tenga excelente en armadura de daño, velocidad y ataque 9 creo que la 8 no sé si coger o no coger la 8 aquí no a mí me gustaría me gustaría vamos a ver creo que me he equivocado vamos a quitar esto 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 y esto liderazgo ya lo tengo liderazgo ya lo tengo pues sí que voy a coger es si esto evidentemente pero vamos a seleccionar el héroe envenena a los enemigos causando daños excelentes durante largo tiempo esta habilidad es muy importante chicos si puedo la voy a subir aquí a level 10 de acuerdo creo que es súper importante vamos a ver furia berserker evidentemente y me quedan dos una va a ser el héroe por lanzar pequeñas bombas que causan daños grandes vamos a seleccionarla y aquí la número 10 vamos a seleccionar directamente esta envenena a los enemigos causando daños severos durante mucho tiempo ya capacidad pasiva creo que con estas cuatro magias va a estar bastante chetado este berserker y se va a valer por sí mismo bueno pues ya tenemos aquí a nuestro uruk a nuestro segador uruk creado y bueno y quiero pedir también perdón aquí amor o llueve por no enseñar el resumen de los todos aquí los héroes que tengo aquí que como ves pues ulises mira y se me pone enemigos matados 639 vale pero poderes resumen premios tengo alguno tengo alguno de premios yo pensaba que pues eso al instalar el resurgir de rey brujo pues ya se anulaban los todas las medallas que había ganado en la primera en el primer juego a ver por si por ejemplo si vamos a lexo lexo que tiene ¿por qué? si no he jugado con... ah vale vale sí porque ya he jugado algunas partidas con este juego claro por eso me lo pone ya he jugado algunas partidas por eso me pone enemigos matados vale sí se borran cuando instalas el resurgir del rey brujo se borra lo de la batalla por la tierra mediados bueno pues lo siento empezaré a enseñaros más a menudo de acuerdo estaremos más al tanto de todos los héroes vamos al menú principal y aquí nos quedamos chicos hemos creado dos héroes nos vemos en lo siguiente que voy a pensar si voy a hacer todos los mapas o voy a ver lo que hago evidentemente también jugaremos guerra al anillo y esperando después de todo esto también que estará el mote Dain que también lo subiré al canal vale aunque ya sabéis que tenéis el mote Dain en el canal también tenéis partidas random por ahí que subí y también subí la campaña de ACMAC de la batalla por la tierra mediados el resurgir del rey brujo este juego ya lo subí subí la campaña de ACMAC y también hay partidas random por ahí que también subí así que ya veremos a ver lo que hago el próximo día que suba vídeos chicos un saludo a todos nos vemos no seáis malos chao